Ayuda para las lecciones de un curso de milagros por Robert Perry y Allen Watson. Lección 32. He inventado el mundo que veo. Instrucciones para la práctica. Propósito. Enseñarte que no eres el efecto del mundo. El mundo es el efecto tuyo. Ejercicios más largos. Dos veces, por la mañana y por la noche. De 3 a 5 minutos de duración por lo menos. Como con la lección de ayer, repite la idea dos o tres veces mientras miras a tu alrededor lentamente. Luego, cierra los ojos y aplícala a las imágenes que surjan en tu mundo interno. Permanece desapegado recordándote a ti mismo que tanto el mundo externo como el interno son imaginarios. Observaciones. El consejo en el párrafo 4, línea 3, sobre cuándo practicar, se repite en formas diferentes varias veces en el libro de ejercicios. Para más detalles, ver cuándo deberías tomar tu tiempo de quietud por la mañana. Siguiendo el consejo del libro de ejercicios, esto mejorará la calidad de tu práctica. De modo que puede que quieras hacer más de 5 minutos, como con la lección de hoy. Recordatorios frecuentes. Tan a menudo como sea posible, repite la idea lentamente mientras miras a tu mundo exterior o interior. Respuesta a la tentación. Siempre que una situación te disguste, inmediatamente responde con He inventado esta situación tal como la veo. Comentario. Si no soy víctima del mundo, entonces ¿cuál es mi relación con el mundo? Yo he inventado el mundo. Si yo he inventado el mundo, si yo lo he fabricado, ¿cómo puedo ser su víctima? Ahora bien, decir que yo he inventado el mundo es una idea muy fuerte. Decir que lo puedo abandonar, igual que lo hice, parece todavía más improbable. Sin embargo, eso es lo que la práctica del libro de ejercicios se propone demostrarnos. No mediante la lógica rigurosa, sino a través de experiencias que demuestran que es verdad. Eso es lo que son los milagros. Los milagros demuestran que el mundo que ves fuera de ti y el mundo que ves en tu mente están ambos en tu propia imaginación. Esta lección solo está introduciendo la idea, no intentando probarla. El texto trata el mismo pensamiento en varios lugares. Por ejemplo, en el capítulo 21, sección segunda, y en el capítulo 20, sección tercera. La más destacable de ellas es... ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? Esta no es una idea que puedas pasar por alto fácilmente si estudias el curso. El curso insiste en ella. Todo lo que aquí se nos pide es que abramos nuestra mente a la idea de que nosotros hemos inventado el mundo que vemos. El concepto puede ocasionarnos confusión porque va en contra de nuestras creencias fundamentales sobre el mundo. El mundo tiene algunas cosas agradables, pero también contiene un montón de horrible basura. Y que se nos diga que somos responsables de ello, que nosotros lo inventamos, no encaja fácilmente en nuestra mente. Si esta lección provoca todo tipo de preguntas en tu mente, bien, deja que surjan. Hoy, en los periodos de práctica, simplemente aplica la idea tal como se da. Es normal que parte de tu mente esté en el fondo diciendo, Estos son bobadas. Realmente no me lo creo. La introducción ya nos avisó que podríamos resistirnos vivamente a sus ideas, pues nos decía, Sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Puede resultar difícil al principio, pero solo tenemos dos opciones. O bien yo inventé el mundo, o bien yo soy su víctima. O yo soy su causa o su efecto. No hay otras posibilidades. Piénsalo. O soy el soñador inventándome todo este lío, o soy parte del sueño de otro, quizá del sueño de Dios. Si yo no soy la causa, entonces estoy a merced del mundo. Pero si yo soy la causa, hay esperanza. Puedo cambiar el sueño y quizá finalmente dejar de soñar. Fin de la ayuda para la lección 32 He inventado el mundo que veo.